Preparamos este pequeño tutorial con puntos importantes que debes tomar en cuenta para tu competencia y disfrutes al máximo la experiencia. Dispositivos. Para tener una mayor calidad de imagen al ser una competencia virtual, te recomendamos conectarte desde una computadora o tableta y evitar que sea desde la cámara de un celular. Verificar que la conexión a tu Wi-Fi sea la más óptima y te mantenga cerca de ella. Te sugerimos desconectar otros aparatos electrónicos conectados a la red para no saturar la señal Wi-Fi. Música. Recomendamos hacer uso de una bocina externa para poner tu música, ya que no se podrá compartir audio desde Zoom, evita el uso de la bocina directa desde teléfonos y tabletas. Te sugerimos que alguien más te apoye poniendo play a la música de tu coreografía. Check-in. En tu horario hay dos indicadores. Check-in Zoom. Esto, para asegurar tu lugar, el staff de Aurea te pondrá en backstage y te pondrá en el escenario virtual uno o dos números antes que el tuyo. Nuestro maestro de ceremonias presentará tu participación y será el momento de ejecutar tu coreografía. Al estar en el escenario virtual verás un video cortinilla de 30 segundos en la cual escucharás el número de rutina, el nombre de coreografía y el estudio. A continuación verás un ejemplo de cómo se verá tu cortinilla antes de tu participación. Aurea de Technique Convention. Edición virtual. Participante 1. Chinita. Volare Academia de Danza. Posterior, comenzará una cuenta regresiva. Estos serán tus cues o señales para estar listo y comenzar tu coreografía. Ahora es cuando debes poner play a tu música. Retroalimentación. Al finalizar tu rutina, continuarás con la cámara encendida y con el micrófono apagado para escuchar la retroalimentación de los jueces. Al terminar, el staff de Aurea te regresará a Backstage en donde podrás continuar viendo la competencia. Tips para lograr una participación exitosa. En caso de tener más de una participación, deberás renombrar tu siguiente coreografía para poder darte acceso al escenario virtual. Recuerda que puede haber un retraso o un adelanto de 20 minutos. Te recomendamos estar muy pendiente. Te sugerimos calentar 40 minutos antes de tu participación en la competencia y tener a la mano hidratación. Debido a la modalidad virtual, dependemos de factores externos como Internet, luz y fallas técnicas en Zoom. Por lo cual, te pedimos que esperes pacientemente para que el staff de Aurea pueda encontrar la manera de resolverlo. Ten por seguro que haremos lo que esté a nuestro alcance para que disfrutes y tengas la mejor experiencia. Muchas gracias y que lo disfrutes. ¡Gracias! ¡Gracias!